En un instante las estrellas se volvieron formadas Un corazón que latirte en un vacío, es el destino que lleva al sol Es un instante que llegará a la suerte Esta es tu noche perfecta, un ardil de promesas que no lleva el dolor Esta es una noche eterna con la pasión que lleva a un incendio de amor Y soñaste con tu cielo para refugiarte Y en un suspiro las soledades se han ido Y con el viento que lleva al sol Alumbraremos otra ciudad para siempre Esta es tu noche perfecta, un ardil de promesas que no lleva el dolor Esta es una noche eterna con la pasión que lleva a un incendio de amor Un perdido de promesas que llevó al sol Esta es tu noche perfecta, una vida y promesa, sé que no lleva el dolor. Esta es una noche eterna, con de la pasión que quema, un incendio de amor. ¡Veamos!